Otro año que pasa y tú sigues igual, nuevos propósitos como siempre, pero con el paso de los meses los abandonas y terminas el año sin cumplir nada. No cambias, tienes objetivos, pero pierdes demasiado tiempo en cosas poco importantes, cosas inútiles y esto ocasiona que nunca encuentres la determinación para conseguir esos objetivos. Pero en cada segundo que pasa, tú tienes el poder de tomar una decisión que puede cambiarlo todo, y esa decisión es la de entrar en acción. El secreto para tomar la delantera en cualquier cosa que quieras hacer, es únicamente la decisión de comenzar a hacerlo. Es momento de que cambies y no dejes tus objetivos para después, deja los pretextos y las excusas para después. Lo que no comiences a hacer hoy, nunca lo podrás terminar mañana. Los primeros pasos es lo más difícil, es donde comienza el reto. Pero ya que has comenzado, la clave está en no detenerte. No importa qué tan rápido o lento vayas avanzando. No te detengas, un viaje de mil kilómetros comienza con un solo paso. Deja de estar esperando a que las cosas se den. Toma tú la iniciativa y las cosas se irán dando. Pero eres tú quien debe de tomar la iniciativa. Nadie más. ¡Gracias! 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 Si ayer te caíste dándolo todo, hoy tienes otra oportunidad para levantarte y seguir adelante. Sé perseverante. No te rindas. Cada paso te hará más fuerte, más hábil, más seguro y más exitoso. Persevera y no te rindas. ¡Gracias! 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 El futuro es creado por tus decisiones de hoy, no de mañana. ¿Quién quieres ser mañana? ¿Quién? Decídelo tú mismo con tus acciones de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.